Y vámonos con más información, vámonos a conocer lo que ha pasado en materia deportiva con mi compañero Alexi Giovanni. Adelante Alexis. Gracias Víctor, muy buenas noches amigos de Noticiero San Luis Potosí. Este día en la información deportiva tenemos los resultados de la UEFA Champions League. El día de hoy se jugaron ocho partidos, entre los que destacó la derrota del Real Madrid en casa 3x2 ante el Shakhtar, así como la goleada del Bayern Múnich, 4 goles por cero ante el Atlético de Madrid. Vamos con la información. La UEFA Champions League siempre tiene espacio para todos. No es un torneo solo para los grandes equipos y eso quedó demostrado este miércoles con el partido donde el Real Madrid perdió 3 goles a 2 ante el Shakhtar. Una derrota que cala hondo en el vestidor dirigido por Zinedine Zidane. En más resultados, el Bayern Múnich, campeón actual del torneo, goleó 4x0 al Atlético de Madrid. El mexicano Héctor Herrera jugó como titular en el equipo colchonero. El Manchester City derretó 3 goles por 1 al Porto de Portugal. El Tecatito Corona jugó 76 minutos para el equipo blanqueazul. En Amsterdam, el Ajax cayó 1-0 con el Liverpool. Edson Álvarez se quedó en la banca. En un juego de mucha pelea, el Inter de Milán y el Borussia Mönchengladbach empataron a 2 tantos. En Dinamarca, el Atalanta no tuvo problema para golear 4 goles por 0 al Middjylland. El Olympiacos venció de último minuto 1-0 al Marsella en Grecia. Finalmente en Austria, el Red Bull Salzburgo y el Lokomotiv empataron a 2 tantos. Para Noticiero San Luis Potosí, Alexis Giovanni. Y en información del fútbol mexicano, en esos momentos se está jugando la final de ida de la Copa MX de la temporada 2019-2020. Aquella que no se pudo disputar la final por la pandemia del COVID-19. En esos momentos se juega el minuto 20 donde Monterrey está venciendo 1-0 a Xolos. Esto en el Estadio Caliente. Hasta aquí la información deportiva de este miércoles. Regresamos contigo, Víctor Hugo. Muy buenas noches.